Al abrir una cuenta bancaria, planifique con anticipación. Abrir una cuenta puede llevar desde unos minutos hasta una hora, así que planifique su tiempo para no tener prisa. Reúna sus documentos, dos formas de identificación, como una licencia de conducir o pasaporte de Estados Unidos. El segundo formulario puede ser una factura con su nombre y dirección. Es posible que también deba traer algo de efectivo, tal vez de $25 a $100 para depositarlo en la nueva cuenta. Cuando llegue allí, elegirá una tarjeta de débito. Sus nuevos cheques llegarán por correo. Regístrese en la banca en línea. Descargue la aplicación móvil del banco y familiarícese con los cajeros automáticos del banco. Algunos bancos como el Banco Si reembolsan la tarifa de los cajeros automáticos para que pueda usar cualquier cajero automático del país. Para más detalles puede visitar Banco Si en Rogers.